El Banco de Inglaterra ha subido este jueves los tipos de interés al 0,75%, el nivel más alto desde 2009. El Comité de Política Monetaria ha decidido de forma unánime este incremento de un cuarto de punto y ha abierto la puerta a nuevas subidas en el futuro. El empleo está en un nivel récord, hay una capacidad limitada en la economía, los sueldos están aumentando y las presiones de los precios externos disminuyendo. Con el crecimiento de la inflación en el país y la perspectiva de que haya un exceso de demanda en la economía, es el momento de un ajuste moderado de la política monetaria para volver al objetivo del 2% y mantenerlo ahí. La inflación interanual británica subió un 2,4% en junio, mientras que la tasa de desempleo es del 4,2%. Esta ha sido la segunda subida del precio del dinero en la última década, después del incremento también de un cuarto de punto hace ocho meses. Si el Reino Unido y la UE fracasan a la hora de alcanzar un acuerdo y empezamos a encarar ese escenario, el Banco de Inglaterra podría haberse obligado a dar marcha atrás, así que no veo la lógica en esto. Creo firmemente que lo que están haciendo ahora es priorizar la credibilidad, porque quería aumentarlo en mayo, que sería la decisión correcta, la de esperar. Por otra parte, el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo los tipos sin cambios, aunque afirmó que su intención era la de seguir con el ajuste monetario en los próximos meses.